Hemos a ser cátedras abiertas. Durante muchísimos años nos hemos comido adentro de las universidades el discurso liberal, político, sin chistar. Bueno, llegó el momento de que por lo menos durante un mes escuchen, aunque sea el pensamiento de algunos compañeros de nosotros, de qué es lo que nosotros creemos. Por eso hemos decidido ir a la Facultad de Filosofía y armar una cátedra abierta sobre la comunidad organizada del general Perón. Ir a la Facultad de Ciencias Sociales y armar una cátedra abierta sobre el medio pelo de Arturo Jauretche, la formación de la conciencia nacional de Hernán Nezarregui, sobre Escalarino Ortiz y sobre John William Cook. Ir a la Facultad de Letras y hablar sobre la obra entera de Leopoldo Marellal. Ir a la Facultad de Ciencias Políticas y hablar sobre conducción política, doctrina peronista y apunte de historia militar. Y a la Facultad de Derecho para discutir sobre la Constitución del año 49. Y también, compañeros... Y también, compañeros, y como corresponde para el Ministro de Trabajo que más años ha estado al frente de la cartera, aprovechando el salón Islas Malvinas, tener la posibilidad de debatir ahí adentro sobre todos los convenios que firmó el Secretario de Trabajo, el Coronel Perón, en el año 44 al 45, la firma del Decreto 23.852, que dio creación al modelo sindical argentino, y la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. Y esto, compañero Ministro, nos gustaría hacerlo dentro del Ministerio de Trabajo y con la misma lógica que las cátedras abiertas en las universidades. Y para terminar, estas son las propuestas nuestras y naturalmente están abiertas. Y para terminar, como una propuesta que han hecho los excombatientes de Malvinas, vamos a hacer el cierre en la Plaza San Martín, frente al monumento de los caídos por Malvinas, Malvinas, debajo de la figura de San Martín con el cruce de los Andes, Rosas con la vuelta de obligados, y el General Perón con la patria grande. Y ese día, compañeros, vamos a reiterar lo que fue en algún momento durante el gobierno de Perón lo que se llamó el juramento civil a la bandera. Vamos a presentarnos ese día frente al monumento de los caídos para entre todos los trabajadores y todos los militantes reiterar el juramento civil del compromiso frente a la bandera y frente a la patria como corresponde. Y ese va a ser el cierre que hagamos en la Capital Federal entre todos nosotros. Compañeros, hemos tomado esta decisión como parte de las actividades nos ha quedado una que creo que es probablemente una de las más fuertes porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que como yo les digo a muchos no lo mencionen porque se victimiza, dejémoslo como está, que él solo se encarga de su destino. Pero dentro de las actividades del 17 de octubre al 20 de noviembre vamos a ir a la Plaza Las Heras y vamos a hacer un evento por los derechos humanos recordando los acontecimientos de bombardeo del 55, los fusilamientos del 56 y quiero nombrar acá que están presentes a hijos y familiares de los fusilados del año 56. Acá está el compañero Jorge que está presente. Acá está el compañero Daniel Brion que está presente también. Vamos a llevar a los familiares del compañero Felipe Vallese y también a los desaparecidos y a los familiares desaparecidos del 76 al 83 compañeros porque los derechos humanos compañeros son desde el año 55 hasta el año 83 y lo vamos a hacer en la Plaza Las Heras y si es necesario tirarle las chapas a Macri se las vamos a tirar pero vamos a emplazar un monumento en recordación de los derechos humanos completo. Esa es la historia del peronismo y la vamos a recordar en conjuntos. Compañeros, no estamos haciendo un evento circunstancialmente cultural porque nos guste la cultura. Estamos dando la pelea por el poder de la República Argentina y de la Capital Federal. Vamos a construir entre todos lo necesario para construir el triunfo nacional en el año 2011 y para ganar la Capital Federal en el año 2011. Eso es lo que estamos haciendo. Y para eso compañeros hay que tener convicción. Yo sé que y se los digo a todos hay muchos que viven preocupados por las encuestas todas las semanas y suben un poco o bajan un poco y si cómo está este o cómo está el otro. No se preocupen más por las encuestas. No se preocupen por lo que le pasa a Macri. Empecemos a preocuparnos por lo que tenemos que hacer nosotros. Caminemos por los lugares que tenemos que caminar. Recuperemos nuestra identidad. Ubiquemos claramente contra quién estamos peleando y construyamos desde el peronismo que es necesario pero no es suficiente. Hay que construir desde el peronismo hacia todos los sectores como los movimientos sociales, los movimientos culturales y los movimientos de derechos humanos. Hay que construir un flente amplio electoral que nos permita construir el triunfo nacional y construir el triunfo en la capital federal. Y para eso, compañeros, hay que ganar la calle, hay que militar, hay que caminar, hay que estar en los barrios y hay que estar en todos los problemas que tengan los vecinos. Estamos como está toda la vida el peronismo, junto a los problemas y militando en los lugares que hay que estar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.